City Noticias, fin de semana, llegó hasta el barrio Santa Lucía, en la localidad de Tunjuelito, para disfrutar de Empanada Fest. Hablemos un poco sobre el mismo finalizado y mucha atención a todos los capitalinos. Buenas tardes, Merced, ¿cómo está? Cuénteme un poco, ¿cuál es la empanada que más piden los bogotanos? La de la casa. ¿Qué trae? Carne, pollo, chorizo, tocineta y queso. Bueno, súper rica, deliciosa. Vamos a antojar a nuestros bogotanos con estas empanadas. Pero también las familias están disfrutando. Muy buenas tardes, bienvenido a City Noticias. Los vi ahorita disfrutándose de las empanadas. Cuénteme un poquito, ¿cuál fue la que más les gustó? La de la casa y los ingredientes de muy buena calidad, las salsas súper ricas. O sea, el sitio recomendado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que si usted quiere apoyar a la economía local, puede acudir a las diferentes páginas web de las alcaldías locales y allí encontrar la lista completa para que usted pueda asistir durante todo el día a disfrutar de la última jornada de Empanada Fest. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.